Este jueves en la legislatura porteña se van a aprobar una serie de proyectos que van a condicionar el futuro de la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar se va a votar el emprendimiento de Costa Salguero, se va a votar el emprendimiento denominado Costa Urbana. Ambos emprendimientos nos proponen en Costanera Norte y en Costanera Sur construir megatorres. Y por otro lado se van a aprobar 11 convenios urbanísticos que lo que nos están proponiendo es la construcción de una serie de torres en la ciudad de Buenos Aires sin ningún estudio previo de impacto ambiental. De avanzar con estos proyectos en la legislatura porteña se van a generar un conjunto de impactos ambientales absolutamente irreversibles para la ciudad de Buenos Aires. Este último fin de semana, este domingo más precisamente, la ciudad de Buenos Aires se inundó. Sin duda, este tipo de planificación urbana en la ciudad de Buenos Aires lo que va a profundizar es la problemática de las inundaciones y además las problemáticas vinculadas con la crisis climática como son las olas de calor. A ver, el PRO en este momento tiene las mayorías necesarias para aprobar estos proyectos inmobiliarios. Del lado de la oposición ha habido voces disonantes, sin embargo, no hemos escuchado propuestas concretas alternativas. Sin embargo, desde el conjunto de la ciudadanía y sus organizaciones hemos elaborado proyectos y propuestas alternativas frente a cada uno de estos emprendimientos. Hemos presentado un proyecto alternativo para recuperar el conjunto de la Costanera Norte y transformarla en un gran parque público. Hemos también elaborado y presentado en la legislatura porteña y con el apoyo de más de 9.000 firmas y más de 300 organizaciones sociales y ambientales, un proyecto alternativo para recuperar el predio de costa urbana y transformarlo en una reserva ecológica. Recordemos que el predio de costa urbana es un predio que tiene 70 hectáreas. Es un enorme pulmón verde de la ciudad de Buenos Aires y es uno de los pocos humedales que todavía la ciudad conserva. De avanzar en la construcción de este nuevo puerto madero en la costanera sur, van a generarse impactos absolutamente irreversibles para el barrio popular Rodrigo Bueno, para la reserva ecológica y para el conjunto de la ciudad de Buenos Aires. Mira, el modelo urbano que se consolida desde la década del 90 en adelante en la ciudad de Buenos Aires, es un modelo urbano basado en el despojo de nuestro patrimonio común, de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestros bienes comunes. Este modelo urbano no ha dado respuesta a ninguno de los problemas que el conjunto de la ciudadanía porteña tiene. En la década del 90, solo el 10% de las familias alquilaban. Sin embargo, hoy más del 40% de las familias alquilan. El emprendimiento denominado costa urbana, que nos propone construir megatorres en uno de los pocos humedales que la ciudad conserva, no viene a resolver la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires, que padecen uno de cada seis porteños. La realidad es que si recorremos Puerto Madero a la noche, vamos a observar que la mitad de Puerto Madero se encuentra vacío, mientras si recorremos la puerta de la reserva ecológica los fines de semana, vamos a ver que las familias realizan largas colas para poder entrar. No, a ver, la realidad es que el problema es el modelo urbano que se consolida. Acá lo que tenemos que discutir es un modelo de ciudad completamente diferente al que nos vienen proponiendo hace tantas décadas. Este modelo urbano es responsable de la actual crisis habitacional, es responsable de la actual crisis ambiental y de la actual crisis climática. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura viene aumentando de manera sostenida de la década del 60 a la fecha, a la vez que vamos destruyendo nuestras superficies verdes absorbentes. La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades del mundo con menos superficie verde por habitante. El gobierno de la ciudad contabiliza como superficies verdes los bajos autopistas cementados, los veredones, las macetas. Bien, la realidad es que la ciudad de Buenos Aires está en emergencia ambiental, climática y habitacional, resultado de este modelo extractivista que no ha dado respuesta a ninguno de los problemas que el conjunto de la ciudadanía padece. No nos olvidemos que en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad con presupuesto europeo, una de las ciudades más ricas de nuestra región y la más rica de nuestro país en términos de presupuesto per cápita, no ha podido resolver el problema del acceso al agua potable de uno de cada siete habitantes. Y justamente para llevar adelante estos emprendimientos inmobiliarios en el borde costero, lo que nos proponen es construir un mega colector cloacal que va a costarle al conjunto de la ciudadanía de Buenos Aires 160 millones de dólares, mientras aproximadamente 400.000 porteñas y porteños, quienes habitan en las villas, asentamientos y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, no acceden formalmente al agua potable. Este modelo es un modelo de segregación que solamente profundiza la desigualdad en la ciudad de Buenos Aires, generando una nueva fractura entre una Buenos Aires ribereña, pero destinada solo a aquellos sectores de mayores ingresos, y una Buenos Aires de espaldas al río, que además accede cada vez más precariamente al conjunto de los servicios urbanos. Bueno, nuestra propuesta para acá es un gran parque verde público. Eso es lo que necesita el conjunto de la ciudadanía porteña, y eso es lo que necesita la ciudad de Buenos Aires en el marco de la crisis climática. Si no, Buenos Aires va a inundarse cada vez con más frecuencia, y su temperatura va a ir cada vez en mayor aumento. Desde el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, y junto con un colectivo de organizaciones sociales, ambientales y urbanas, venimos impulsando en la ciudad de Buenos Aires la Semana de la Resistencia Verde, justamente para poder visibilizar el impacto que generarían de llevarse adelante estos emprendimientos inmobiliarios que el gobierno de la ciudad tiene proyectados para nuestra ciudad. Gracias por ver el video.